muy buenas amigos bienvenido tras tanto de ellos y sergio y hoy voy a hacer un vídeo de últimas compras de videojuegos vale que hice un ya hace algún tiempo os lo voy a dejar por aquí un vídeo de compras de videojuegos de playstation 4 por ahí vale un vídeo que tuvo bastante buena acogida y bueno pensado ahora que tengo un ratito aquí libre voy a grabar un vídeo con las últimas adquisiciones de para playstation 4 y playstation 5 algunos de estos juegos no son míos son de mi hermano no puedo jugar yo a todos entonces hay juegos a los que juega mi hermano juego a los que juego yo y juego a los que jugamos los dos entonces bueno vamos a empezar espero que os guste este este contenido si no os gusta pues bueno simplemente no lo veáis y ya está bueno aquí tenemos el lego el hobbit vale un juego pues que te cuenta lo de las películas del hobbit pero en versión lego un juego muy divertido para toda la familia pero tiene una pega bastante grande y es que en este juego se te cuenta la historia de la primera película del hobbit y la segunda pero la tercera no vale entonces hubiera estado bien que se hubieran esperado y que una vez terminada la trilogía del hobbit que por otro lado también digo que la trilogía está súper alargada porque con una sola película hubiera bastado pero ya sabéis tienen la manía de querer hacer el máximo dinero posible y se sacan trilogías de la manga y estiran el chicle todo lo posible entonces pues juego que está bien está chulo está divertido si te gusta el señor de los anillos pues aquí te vas a encontrar una versión del hobbit muy muy cómica pero eso falta el desenlace de la historia no ni siquiera han sacado un dlc con esta parte en esta tercera parte de la historia que faltaba pero bueno un juego está chulo si te gusta el señor de los anillos pues bastante recomendable call of duty modern warfare vale un juego que bueno shooter en primera persona ya sabéis con modo zombi con modo online con una campaña también que estamos muy bien a mí lo que más me gusta de este juego es la campaña la verdad yo no soy de jugar mucho online soy más de juegos de modo historia creo que sea realista con ustedes y online no juego demasiado así que por aquí el model warfare bio muta vale un juego de rol que manejamos a a un personajillo ahí raro una especie de mapache bueno te lo puedes crear y modificar un poco a tu antojo y puedes poner una espada una pistola y tienes que ir combatiendo ahí a ciertas amenazas que te vas encontrando por el bosque un juego que tiene un narrador en castellano que habla en castellano ese narrador está hablando y todo el tiempo pero digamos que los personajes entre ellos no hablan tienen ahí su propio idioma pero tú no los entiendes y el narrador te va contando un poco lo que va pasando es un jugador que se le dio mucho palo y que no está tan mal vale darle la oportunidad que no esté tan mal se actualiza gratis a play 5 vale la gente te esperaba a lo mejor una superproducción y no el estudio que que hizo este juego creo que eran unas 20 personas era un equipo pequeñito y entonces pues el juego es una cosa pequeñita tampoco es pero que pienso que está bastante bien pero teniendo en cuenta lo que es lego los increíbles un poco lo mismo que os he dicho antes se nos cuenta la historia de las dos películas de los increíbles pero en estilo lego también muy cómico el juego y que está muy bien y aparte de los increíbles pues también salen algunos personajes por ahí de otras películas de pixar buscando a nemo toy story de algunos por ahí algunos personajes y la oportunidad os voy a dar cuenta de que está bastante chulo el ex 2 un juego de rol en tercera persona desarrollado por el estudio alemán piranha weiss los creadores de la saga gothic de la saga risen vale y a mí este tipo de juego me encanta es un come ahora me a pesar de que no está doblado y tienes que hartarte de leer pero me gusta mucho me atrapa mucho más que nada el sistema de juego de exploración de de ir cogiendo objetos de ir mejorando tu personaje de ir aceptando un montón de misiones de ir completando poco a poco transmisiones de unirte a una facción o a otra no porque aquí te puedes unir a los verse que es a los albos y varias varias facciones y cada una pues te aporta unas habilidades unas armas u otras y en fin que tiene su punto y si favoreces a una facción pues otra se cabrea contigo y cosas así tienes que tomar decisiones y está muy chulo el juego está muy bien técnicamente no es un prodigio vale tiene sus fallos de rendimiento y la historia es un poco genérica a mí me ha gustado pero es un poco genérica con temas de extraterrestres que vienen a desolar el planeta vale y se queda un poco ahí en un continuará para un el estrés quiero que lo tengáis en cuenta devloop para playstation 5 un videojuego en primera persona en el que es un shooter en primera persona y bueno pues muere y vuelve a empezar y hay bucles temporales y un rollo bastante chulo rompe el bucle temporal 24 horas 8 objetivos y una asesina rival la verdad que un juego que está bastante bien y me viene con una un sobrecito que son como unos parches para la ropa para calentar para ponerlos con la plancha y la ropa por lo enseño ya que estamos pero estoy enfocando bien vale battlefield 2042 vale juego ambientado en la guerra del futuro del año 2042 obviamente y este pues no me ha gustado mucho porque porque solamente online no tiene modo campaña y es algo que yo he hecho mucho en falta en este tipo de juego pero jugablemente está muy bien jugablemente lo que es la tienes que compenetrarte con tu equipo y demás y todo eso está está muy bien lo que es la ambientación y eso está muy bien y gráficamente siento que está también bastante bien pero eso no a no tener modo historia para mí pierde un poco de canto vamos con otro lego lego star wars el despertar de la fuerza pues un lego que está muy bien también y que te cuenta la historia de de la película el despertar de la fuerza pasado siempre por el filtro de los videojuegos de lego es solamente de esta película no de la nueva trilogía nio 2 vale nio 2 un juego tipo soul muy difícil ambientado en japón con mucha mitología japonesa con muchos monstruitos japoneses y que es bastante difícil vale un juego de estos que mueres un montón de veces y que yo la verdad que no recomiendo mucho a este juego suelo jugar mi hermano porque yo no tengo paciencia no tengo paciencia para los los juegos tipo souls me gusta no lo que es la estética la ambientación y que está muy chula y lo me gusta ver sobre todo ver a mi hermano jugar no y viendo cómo lo matan una y otra vez y los monstruos los efectos finales no pero yo no sirvo no soy el público de este tipo de juego porque me frustro mucho y y de tanto matarme tanto matarme pues me termino aburriendo y mi hermano le pasa justamente todo lo contrario él pues ve este reto ahí intenta pasárselo y lo matan pero intenta no vuelve a intentar yo no yo termino aburriendo y diciendo ahí te queda que tengo muchas cosas que hacer la lego película el videojuego vale pues lo mismo el videojuego de la película de la lego película y un juego que está también muy chulo muy divertido lego jurassic world también con muy divertido todos estos juegos de lego son muy recomendables para jugar en familia incluso si tienen niños pequeños pues seguramente los niños vayan a disfrutarlo mucho más vale pero ya os digo yo también he jugado algunos y están muy chulos están muy divertidos y todos son realmente iguales lo único que cambian en la película o lo que quieren representar pero básicamente lo que es el gameplay es casi el mismo en todo vale y este pues va de la trilogía de la tecnología clásica de gafi park y del de la primera película de jurassic world lego harry potter es decir que lo recomiendo bastante sobre todo si os gusta harry potter pues porque viene aquí toda la toda la saga toda la saga en versión videojuego de lego y muy divertido también aquí pues te vas a encontrar explicado a tu manera y vas a jugar a toda la saga de digamos de la las películas de harry potter entonces pues es bastante recomendable si eres fan porque al contrario de lo que pasaba con el que os he enseñado antes de lego el hobbit que venía naturalmente las dos primeras películas del hobbit pues aquí no aquí se encuentra toda la la saga de harry potter ya os digo si me gusta harry potter echarle un vistazo a este juego porque está bastante chulo está bastante divertido sag boy una aventura lo grande un juego exclusivo de playstation esta es la versión de playstation 4 pero también se actualiza gratis a la versión de playstation 5 es un juego de plataforma con estos personajes los sag boys que está mucho está muy divertido y además tiene cooperativo que puede jugar no sé si tengo aquí tiene que poner de dos a cuatro jugadores de uno a cuatro jugadores en la misma consola me parece que es muy chulo muy divertido y con un doblaje de castellano también muy bueno y para terminar en este vídeo pues os enseño este caos de kangaroo vale caos el canguro que bueno es un plataforma también en tercera persona me recuerda a mí mucho a rayman 2 vale que a mí es un juego que me encanta rayman 2 quizá los primeros crash bandicoot un poco por ahí pero más plataforma a mí al que más me recuerda es a rayman 2 esto por lo visto la saga de caos es una una saga vale que ya hay varios juegos creo que en la época de playstation 2 si no me equivoco y este no sé si es el cuarto o algo así que lo pone caos 4 lo han llamado caos de kangaroo y un juego está muy bien está muy divertido que tienes que ir consiguiendo determinados poderes y con estos poderes puedes activar ciertos mecanismos en una isla un juego muy muy colorido que tiene también una historia la historia no es que sea tampoco una gran historia pero bueno está ahí no tiene su historia y que tienes que rescatar a tu hermana me parece y ya lo digo tienes que ir adquiriendo ciertas habilidades abriendo ciertas puertas para acceder a otros mundos si os gusta crash bandicoot os gusta rayman 2 o rayman 3 daré una oportunidad este juego porque está bastante bien eso si no está doblador castellano vale pues nada espero que haya gustado estas últimas compras de videojuegos para playstation 4 y playstation 5 no sé cuándo haré próximo vídeo vale porque tampoco es que estos juegos no os penséis que me los he comprado ayer todos no sino que ya llevan un tiempo ahí varios años diría incluso años y bueno el primer vídeo hace ya bastante tiempo que lo subí este me ha dado la pica hora de subirlo si veo que tiene éxito y que me gusta la gente este tipo de vídeo pues no descarto hacer también vídeo enseñando mis próximas compras de play 4 play 5 incluso de de xbox o de switch vale espero que haya gustado este vídeo si te ha gustado dale me gusta suscríbete me puedes dejar los comentarios cualquier cosa y que más no sé qué decir más ah vale os voy a dejar mi usuario de playstation en la descripción del vídeo por si queréis agregarme vale nada más espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente un saludo chau 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 chau